Yo soy del Peruchihuahua, del Mineral del Farrón Escucha en este corrido, que alegres vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Traba como un leon herido, dulce como esta canción, que bonito es Chihuahua Lindas sus noches de luna, alegradas con sotón Que por allá por la junta me paseaba con mi amor, que bonito es Chihuahua Esas siebres orejeras y los pinos se matan al mar Y el gran ganado y amado caras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el bañer Asaderos y llamadas y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Ya me oye, ya me despido, no se les vaya a olvidar A gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y león Que bonito es Chihuahua, que bonito es Chihuahua Erena Erena Total Gracias.